¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos tu éxito inevitable de verdad? Porque yo te he hablado muchas veces, sí, haz tu éxito inevitable, vale, pero Mario, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo consigues que de forma automática, con muy poco esfuerzo, todo en tu vida, tu situación, tus contactos, las condiciones, tus hábitos, conspiren para que tú te acerques más y más y más a esas metas? A esas metas que tú te has fijado. Con un poquito de suerte serán metas de éxito integral, que es lo que a mí me apasiona, el NetKaizen. Muy bien. Hay algo que mucha gente no entiende, hay algo que mucha gente no entiende del NetKaizen y es que nosotros siempre perseguimos, nos esforzamos cuando hay que esforzarse, pero perseguimos el no tener que esforzarnos, perseguimos el avanzar hacia lo que queremos desde la mejora inconsciente, desde el flujo, ni en la zona de estrés, ni en la zona cómoda, en esa zona de flujo de la que tantísimo habló, Mihai, Chitsen Mihai, creo que lo he pronunciado bien. ¿Por qué? Porque no somos estoicos, que esta es otra pregunta que me hace mucha gente. Mario, pero el NetKaizen tiene mucho en común con el estoicismo, porque lo que no depende de ti no existe, tal. Sí, tiene cosas en común, pero no es el estoicismo clásico, llámalo si quieres estoicismo 2.0, porque nosotros estamos obsesionados con las sinergias y estamos obsesionados con que la disciplina sea para el sprint final, para la excelencia. Dicho de otra forma, yo veo constantemente, y si tú miras a tu alrededor también lo vas a ver, un montón de atrapados que constantemente se están esforzando para conseguir resultados mediocres. No, el NetKaizen no va de eso. El NetKaizen va de automatizar todo aquello que hacemos, que nos lleva al éxito, para que no nos demos cuenta, para que no nos demos ninguna cuenta y que casi sin darnos cuenta y con muchísimo menos esfuerzo consigamos ya resultados excepcionales. ¿Nos vamos a esforzar? Sí, pero nos vamos a esforzar ya para la excelencia, porque hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí sin esforzarnos. El atrapadito medio se está esforzando, incluso, y lo digo con mucho cariño, atrapaditos que aman el estoicismo, están esforzándose, esforzándose, esforzándose para conseguir esto. Nosotros sin esfuerzo hemos llegado aquí, y luego, para el esfuerzo, o sea, para el sprint final, para esa excelencia, para esos superresultados, ahí sí nos vamos a esforzar. Dicho de otra forma, si te has esforzado antes, es porque te está fallando el sistema, y un Kaizeneka lo primero que hace es revisar su sistema. Es decir, vamos a ver, ¿qué me está fallando? ¿Por qué no estoy lo bastante motivado? ¿O por qué no estoy en flujo? Estos dos ingredientes son clave, ¿no? Y esto lleva, por ejemplo, a vídeos como este. Porque muchas veces, gente que no entiende también dice, bueno, y tú no deberías darle información, y información, fíjate lo que están diciendo. O sea, quieren información. Se creen que mejorar consiste en transferir unos datos de aquí a aquí, así, pum. Como si fuéramos ordenadores. Como si tú coges tu computadora, coges un pincho USB, ¡pam! Lo pinchas aquí y trasfieres datos. Bueno, pues es que el cerebro humano no funciona así. Cuando nosotros estudiamos, cuando empollamos, cuando estás intentando meterte contenido a la fuerza, intentando memorizar, entonces no vas a conseguir buenos resultados, porque tu cerebro funciona mucho mejor, mía, tu mente inconsciente arrolladora, absorbe mucho mejor cuando estás relajado y cuando estás estimulado. Entonces, tú y yo tenemos que ser amigos, porque si no somos amigos, no vas a poder interiorizar esta filosofía. No vas a poder estudiarla. Yo no quiero que tú me estudies. Yo quiero que tú te relaciones conmigo, así, de manera normal, como si estuvieras aquí al lado mío, y que, sin darte cuenta, todo a esta filosofía empieza a formar parte de tu cultura. Le he dicho formar, formar, ¿no? Pues un poquito así a lo cubano. Se me ha escapado. Mira, un lapsus. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, me vienen a la mente los cubanos, que es un poco el estereotipo, ¿no? De bailarín, salsero. Cada vez que digo esto, siempre viene algún colombiano y me dice, no, 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 la buena salsa está en Colombia, tú no sabes de lo que hablas, tal. Vamos a dejarlo, me da igual. Pero yo pongo el ejemplo del cubano que baila salsa, podría ser el gitano que baila flamenco, podría ser quien te dé la gana. Alguien que lleva esa cultura, que lleva, por ejemplo, el baile, en la sangre. Entonces, a diferencia de mí, yo, por ejemplo, soy muy malo, no porque sea patoso, porque la verdad es que me muevo bien, pero tengo un problema muy serio desde tiempos inmemoriales con los tiempos. Vágame la redundancia. O sea, yo me cuesta muchísimo llevar el tiempo y tendría que concentrarme un montón y recibir clases para poder llevar el tiempo. A un cubano, a un colombiano bailongo, no les supone ese esfuerzo porque el tiempo los lleva a ellos. ¿Por qué? Porque se han sumergido en esa cultura, porque tienen esa cultura del baile en la sangre, ¿no? Esta es la expresión que usamos. Pues de la misma forma, tú lo que tienes que hacer es zambullirte en la cultura NK, en la cultura Netgeist, para sin darte cuenta, con muy poquito esfuerzo, avanzar hacia el éxito integral, hacia las cosas que tú quieres en las áreas más importantes de la vida. Eso es lo que tú quieres. Y eso solamente lo vas a conseguir si eres capaz de conseguir resultados excepcionales con muy poquito esfuerzo. Con esa mejora inconsciente. O sea, no te vas a dar cuenta de que mejoras. De la misma forma que en las culturas del baile no se dan cuenta de que bailan bien, no se dan cuenta de que mejoran bailando. Simplemente están zambullidos en ella. Pues por eso yo hago vídeos así. Por eso no te digo, mira, memoriza esto, esto y esto. Esta es la lección tal, tal y cual. Eso es del siglo pasado. Esos sistemas de enseñanza no funcionan, no cristalizan, no se quedan en tu mía, no van a formar parte de ti. Y por eso también he creado lugares como Nación NK, donde todos tenemos esos objetivos en común y todos poco a poco vamos formando esa cultura NK. Dicen, para que sin darnos cuenta, después de un NK Summit, por ejemplo, nos vayamos impregnando, vamos usando esas palabras, y sin darnos cuenta, empiezan a formar parte de nuestra cultura y sin darnos cuenta, empiezan a cambiar nuestros hábitos. Y no nos damos cuenta. No nos tenemos que esforzar conscientemente. Es lo que yo llamo inmersión radical cognitiva. Que ahora ya no te asusta tanto la palabra. Porque te estás sumergiendo. Por eso es una inmersión y es radical. Porque te produce unos cambios muy duraderos y muy espectaculares. Y es cognitiva porque de verdad aprendes, de verdad se fija, de verdad cristaliza. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres abrazar una cultura del éxito integral, no quieres estudiarla. Tú no quieres estar ahí estudiándome. Tú quieres que tú y yo seamos amigos para que nos relacionemos y para que los dos crezcamos sin darnos cuenta. Y luego sí, te vas a esforzar, pero te vas a esforzar cuando tú ya estás aquí y la inmensa mayoría de la gente está consiguiendo resultados por aquí esforzándose, tú te vas a esforzar para hacer así. ¿Vale? Nosotros no estamos en contra del esfuerzo. Estamos en contra del esfuerzo gratuito. Ganador, ganadora, Kaizeneka, eso es todo por ahí. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. como vaya... como vaya... Gracias.